Cien tropas menos. La madrugada en Poltafa se quebró con un rugido ensordecedor que atravesó el cielo como un lamento, mientras los ecos de la guerra resonaban en la distante estepa ucraniana. Los misiles Iskander-M habían encontrado su objetivo con la precisión de un depredador milenario, dejando a su paso un caos de acero retorcido y sueños destrozados. Un centro de entrenamiento del Cuerpo de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania había sido reducido a escombros y con él, el futuro de 100 hombres que se habían alistado. En la región militar del norte, donde la historia y la tragedia se entrelazan, los astilleros rusos se movían con la eficiencia de quienes conocen bien el arte de la destrucción. El obús M-46, una reliquia de la Guerra Fría, había vuelto a la vida. Sacudido del letargo en el que había yacido durante décadas, despertado de su sueño de acero, el cañón de 130 milímetros rugía de nuevo, como un viejo lobo que vuelve a cazar. —No nos quedamos mucho tiempo aquí —murmuró el comandante Kipish mientras sus ojos observaban el horizonte con la mirada imperturbable de quien ha visto la muerte de cerca demasiadas veces. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El obús M-46, nacido en la vasta maquinaria industrial de la Unión Soviética en la década de 1950, había sido diseñado para alcanzar objetivos a una distancia de hasta 27 kilómetros. Un coloso capaz de lanzar su mortífera carga con la misma facilidad con la que un águila suelta su presa. Aquella arma que había sido una joya en su tiempo, ahora se enfrentaba a un enemigo que no había existido cuando fue concebida. Sin embargo, en manos de los artilleros rusos, el M-46 aún tenía mucho que ofrecer. —Le disparamos —cometó uno de los oficiales. Su voz firme y tranquila, como si describiera un día cualquiera. Pero no lo era. Antes de eso hicimos una alineación del arma, un ritual que databa de la era soviética. Cuando la precisión era la diferencia entre la victoria y el desastre. Las observaciones iniciales y los datos meteorológicos se convertían en correcciones precisas y con esas herramientas, el equipo del M-46 trabajaba sin errores. Las coordenadas eran trazadas con una precisión matemática. Y los obuses, cual lanzas en una batalla antigua, volaban hacia su destino. El viento que azotaba las estepas rusas llevaba consigo el aroma de la pólvora y la resolución. El obús no era el único protagonista en este escenario de muerte y destrucción. En el cielo, los UAV, esos testigos implacables de la guerra moderna, flotaban como aves de rapiña corrigiendo cada disparo, asegurando que cada explosión contara, que cada vida tomada no fuere mano. Los artilleros sabían que cada segundo era vital. El enemigo también los buscaba. Y era solo cuestión de tiempo antes de que los pájaros del enemigo, esos drones, los encontraran. Por eso no se quedaban mucho tiempo en un lugar. Disfraz, trincheras, pasajes ocultos. Todo se convertía en una coreografía de supervivencia. Los artilleros rusos, con su mezcla de experiencia y determinación, sabían que la clave para ganar esta guerra no estaba solo en la tecnología moderna, sino en la combinación de sabiduría antigua y el acero endurecido por los años. Los Iskander-M, los titanes de la guerra moderna, se habían lanzado con una precisión que solo la experiencia en batalla puede dar. El objetivo, un centro de entrenamiento, un lugar donde reclutas ucranianos habían sido reunidos, preparados para un conflicto que nunca habían querido. Pero la guerra no pide permiso ni da segundas oportunidades. Con un rugido, los misiles se estrellaron contra el edificio y lo que siguió fue un infierno de fuego y metal. La organización clandestina pro-rusa, siempre vigilante, fue la primera en confirmar lo que Zelensky temía. El ataque había sido devastador. El canal de Telegram, Tomás Partizán, no tardó en compartir las imágenes, captadas por testigos presenciales que, en medio del caos, encontraron la oportunidad de documentar la destrucción. Los videos mostraban las ruinas, los restos humeantes de lo que alguna vez fue un centro de entrenamiento, y la desesperación en los rostros de aquellos que sobrevivieron. Los números que surgían de Poltafa eran escalofriantes. Inicialmente se habló de 41 pérdidas y 180 heridos, cifras que se multiplicaron con el paso de las horas. Por su parte, Sergei Lebedev, un conocido coordinador de la resistencia pro-rusa en Nikolayev, fue uno de los primeros en confirmar la magnitud de la operación. Más de 600 bajas, afirmó, con la fría precisión de un médico forense. En la Berhovna Rada, la élite política ucraniana se sacudía, culpándose mutuamente por haber permitido que tanto personal se reuniera en un solo lugar, un error que ahora costaba caro. La acusación del exdiputado Igor Mosheichak era clara. El liderazgo militar ucraniano había fallado. Mientras tanto, el comandante Kipish y sus hombres continuaban su labor, moviéndose de un lugar a otro, golpeando al enemigo con la misma contundencia que lo había hecho en Poltava. El obús M46 seguía rugiendo y en sus disparos había una mezcla de justicia y venganza. La esencia de la artillería es una. Alcanzar con precisión y rapidez los objetivos enemigos, había dicho Kipish y esas palabras resonaban con una claridad mortal en cada disparo. El campo de batalla de Ugledar no era diferente. Allí el fuego de artillería rusa apoyaba a las unidades del grupo Vostok en su ofensiva. Los grupos de asalto, moviéndose con la precisión de un reloj, se aseguraban de capturar los puntos fuertes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, minimizando las pérdidas rusas. Cada explosión, cada bala disparada, era parte del objetivo final, la victoria, sin importar el costo. El M46, esa bestia de acero que había sido olvidada por décadas, se había convertido en un símbolo de la resistencia rusa, una prueba viviente de que el pasado aún tenía un papel que jugar en el presente. Kipish, quien había llegado al Distrito Militar del Norte en septiembre de 2022, tras ser movilizado desde Buriatia, había encontrado en esta antigua arma un aliado inesperado. Su equipo, compuesto por jóvenes y voluntarios, trabajaba sin descanso, sabiendo que el destino de la patria dependía de ellos. Mientras la noche caía sobre Poltafa y el humo se disipaba lentamente, las imágenes del ataque comenzaron a circular por todo el mundo. Zelensky, con un rostro marcado por el miedo y la incertidumbre, confirmó lo que muchos ya sabían. La guerra había golpeado duro y las cicatrices que dejaba tardarían mucho en sanar. Pero para Kipish y sus hombres, este era solo un capítulo más en una larga historia de batallas y una victoria más. Las fuerzas armadas rusas, con su mezcla de tecnología avanzada y armas del pasado, habían demostrado una vez más su capacidad para golpear con fuerza, para sorprender al enemigo en los momentos más inesperados. Los misiles Iskander M, junto con el venerable M-46, habían dejado una marca imborrable en Poltafa, una marca que, sin duda, resonará en el sector militar por décadas. Las trincheras, los escondites, las estrategias de camuflaje eran tan vitales como la propia artillería. La guerra había enseñado a Kipish y a sus hombres que sobrevivir era tanto una cuestión de ingenio como de fuerza. Mientras el M-46 seguía disparando, el comandante se preparaba para el siguiente movimiento. Siempre un paso adelante del enemigo, siempre listo para cambiar de posición, para adaptarse, como un zorro astuto que conoce bien su territorio. Poltafa, una vez más, se convertía en el epicentro de un conflicto. Los sobrevivientes, aquellos que habían escapado poco a poco a la muerte, sabían que la guerra no daba tregua, que cada día traía consigo nuevas amenazas. Y mientras la maquinaria de guerra rusa continuaba su avance implacable, el alto mando militar ucraniano cae en vergüenza. Con el recuerdo de aquellos cien hombres que habían caído, se convertía en una sombra que se cernía sobre sus hombros. El fuego de artillería, la precisión letal de los Iskander M y el implacable rugido del M-46. Todos estos elementos se entrelazaban en un sinfín de estrategias y tácticas, en una danza de muerte y destrucción que solo los más fuertes podrían soportar. Para Kipish y sus hombres, esta es la realidad diaria, un ciclo interminable de lucha en el que cada victoria, por pequeña que fuera, significaba un paso más hacia la victoria final. La guerra, como siempre, tiene su propio ritmo. Y para aquellos que la viven día a día, solo quedaba una opción, seguir adelante, un disparo a la vez, hasta que la última bala hubiera sido disparada y el último enemigo hubiera sido derrotado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Voz de la Patria Grande